Vamos a ir con nuestra unidad móvil junto a Juan Pablo Castedo, quien se encuentra en la Universidad Amazónica de Pando. Juan Pablo, ¿cuál es el apiente que se está viviendo en nuestra principal casa de estudios? Adelante. Muchas gracias, Dulce María. Un saludo cordial una vez más a la gente que está siguiendo ya la revista a esta hora de la mañana. Nosotros con nuestra unidad móvil nos vinimos hasta la Universidad Amazónica de Pando, el campus universitario. Estamos en la dirección de información académica porque se tiene previsto, de acuerdo al cronograma de inscripción ya de este periodo, hasta el día de mañana, viernes 26, sería ya la etapa de inscripción sin multa, de acuerdo a la información que se tiene. En este lugar, días atrás, se podía ver muchos estudiantes que llegaron para poder realizar la inscripción correspondiente. Sin embargo, nosotros podemos observar en este momento ya es poca la afluencia de estudiantes que llegan hasta el campus universitario para poder realizar la inscripción correspondiente. Y de alguna manera ya ser parte de alguna carrera, seguir profesionalizándose en nuestra superior casa de estudio. Vamos a tratar de conversar con algunos estudiantes también que han llegado acá, haciendo la fila correspondiente para poder realizar la inscripción. Reiteramos, hasta el día de mañana es el periodo de inscripción que se tiene previsto ya llevar adelante. Vamos a acercarnos por este lado a algunos estudiantes que han llegado. Buenos días. Bueno, han venido a inscribirse también acá a la universidad. Sí, claro que sí, haciendo colita para hacer nuestra respectiva inscripción, esperando que abran aquí las puertas de la universidad. ¿Qué carrera ha adoptado? Ingeniería comercial, ya soy estudiante antiguo. Bueno, ya se tiene entendido de que estamos en los últimos días, mañana sería el último día ya sin multa. Sí, sí, la verdad que es por eso que también estamos ahorita de venidas. Bueno, solo nos queda esperar, ¿no?, que nos atiende. Bueno, muchas gracias por acá y otro joven también. Buenos días, ha venido a inscribirse. Sí, buen día. Es buen día a inscribirnos aquí a la universidad, esperando la puerta que abran, que lleguen a todos los proyectos para inscribir. ¿Qué carrera ha adoptado? Ingeniería comercial, ya es el segundo año. Segundo año. Sí. Muy bien, bueno, ya es el día de mañana, es el último día, ¿no? Sí, sí, mañana es el último día, ya de inscribirse, ¿no?, con multa, sin multa. Muy bien, de esta manera, algunos estudiantes que han llegado ya están haciendo la fila correspondiente para poder realizar la inscripción también. Vamos a comenzar acá con otro estudiante. Buenos días. ¿Ha venido a inscribirse también acá? Sí, sí, sí. ¿Qué carrera va a hacer? Enfermería. ¿Primer año recién? Sí, primer año. Bueno, de esta manera, son un poco los estudiantes, Dulce María, que en este momento están en este lugar, acá también, para realizar la inscripción correspondiente. Vamos a seguir conversando con algunos de los jóvenes que han llegado acá. Buenos días, tienes que inscribirse también, ¿no? ¿Cómo? ¿Te va a inscribir también hoy? Sí, exacto. Vienes muy temprano para hacer la fila, porque después te hace muy largo y como que es un poco complicado. ¿Qué carrera va a estudiar? Para medicina. Para medicina. ¿Por qué ha estado acá a ingresar a la universidad más eficaz? Porque es un poco más accesible y aparte como tiene el convenio, creo, y tienes como que más oportunidades de estudiar afuera con los países vecinos. Muy bien. Entonces, aguardando para poder realizar la inscripción correspondiente, los estudiantes que han llegado a este lugar todavía se encuentra cerrado. La dirección de información académica, donde se realiza la inscripción correspondiente para los estudiantes. Y, bueno, ya con el conocimiento correspondiente de que se va a realizar ya el último día, de acuerdo a la información que se tiene el día de mañana, viernes 22, la inscripción sin multa. Vamos a tratar de conversar acá también con alguna autoridad que ya están llegando para poder realizar la inscripción correspondiente en este lugar. Vamos a acercarnos por acá la licenciada. Creo que ya en el concurso de horas más ya estarán acudiendo los estudiantes tanto nuevos como antiguos. ¿Cómo ha sido este proceso de inscripción? ¿Ha habido afluencia? ¿Los estudiantes sobre todo nuevos? Bueno, nuevos sí, hemos tenido bastante afluencia considerando que los preuniversitarios de las pruebas de suficiencias académicas se han llevado a cabo, se podría decir consecutivamente, y ha terminado en tiempos menores a años pasados, ¿no? Y eso ha sido que los estudiantes se nos aglomeren, ¿no? Hay bastante demanda de los estudiantes, hemos alcanzado hasta ahorita. Actualmente tenemos casi 1.200 estudiantes nuevos matriculados, que estamos a la espera casi de 400 estudiantes todavía que faltarían inscribirse. Bueno, ¿desde qué hora se acelerarán estos últimos días de carrera? Bueno, el día de hoy estamos atendiendo ya a partir de las 8 hasta el último estudiante que esté en fila vamos a atender. Eso significa que el estudiante que llegue hasta las 4, 5 de la tarde o 6 de la tarde igual va a ser atendido. Tomando en cuenta que el día de mañana es el último día y simplemente vamos a atender de 8 a 3 y media. Vamos a hacer un corte hasta las 3, 3 y media, vamos a ingresar a todos los estudiantes que estén en fila y vamos a cerrar a las 4 en punto. Estamos cerrando lo que es la matriculación, tanto para estudiantes nuevos como para estudiantes antiguos. Así que hacemos la invitación a todos los estudiantes nuevos, estudiantes antiguos, que puedan acudir a realizar su matriculación como estudiantes nuevos porque ellos tienen que venir de manera presencial. Y a los estudiantes antiguos les hacemos la invitación que lo hagan de manera virtual en caso que no puedan venir a realizar su matriculación en lo que es caja y valores. ¿Se está aplicando el descuento? Bueno, en cuanto al descuento, sí se está aplicando el 50% de descuento para estudiantes nacionales, tanto nuevos como antiguos. Y el 20% para los estudiantes extranjeros, tanto nuevos como antiguos. También se está aplicando lo que es el descuento de la readmisión, el 50% para estudiantes nacionales y el 20% para estudiantes extranjeros. Muy bien, es la información que nos brindan acá desde la Universidad Amazónica de Pando, la licenciada Guillermina, a propósito del penúltimo día de inscripción sin multa. Y para los estudiantes, atención nuevo que de pronto todavía no se han inscrito en la Universidad Amazónica de Pando, reiteramos esta jornada, se va a atender y el día de mañana sería el último día de la inscripción sin multa para los estudiantes. Con esta información desde el campus universitario Dulce María, voy a volver con usted hasta Estudios Centrales, por favor. Juan Pablo, muchísimas gracias por la información que nos brinda a esta hora de la mañana desde nuestra principal casa de estudios. Y bueno, vamos a ver cómo se pinta el ambiente mañana por ser el último día, esperemos de que no se registren largas filas como estaban en estos últimos días. Me ha gustado Juan Pablo que consulte con aquellos estudiantes si tienen conocimiento sobre la matriculación de forma virtual, de repente les falta información, no conocen, esto creo que ha sido, bueno, o fue, ¿no? Algo nuevo para todos los universitarios y la mayoría ha optado por eso, por ir hasta allá, hasta la universidad para poder inscribirse. No sé si podemos hacer esta consulta para cerrar ya esta entrevista. Bueno, justamente cuando ya quisimos conversar con los estudiantes, han un poquito dado un espacio porque están un poquito tímidos los estudiantes para poder conversar con nosotros. Pero la consulta es importante, Lucía María, toda vez que sería una facilidad también para poder realizar la inscripción virtual para que los estudiantes no puedan llegar hasta la universidad y poder realizar la inscripción correspondiente. Son pocos los estudiantes que están hasta ahora de la mañana acá para poder registrarse, poder inscribirse en alguna carrera acá en el campus universitario. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por este informe.